En este video sobre relaciones de pareja y desencuentros, te enseñamos sobre cómo revertir los roles del poder y hacer que tu ex te persiga. Tú puedes manejar todo a tu favor, si sigues los pasos correctos. 1. Roba la energía. Cualquiera que sea el escenario que causó la ruptura, probablemente no te sientas bien. Sin embargo, si amas a esta persona y quieres volver a su lado, entonces es seguro asumir que fuiste tú quien falló en la relación. Tu ex tiene todo el poder, y probablemente tú caminarías 100 millas en una tormenta de nieve para recuperar a tu ex. Ahora que la separación es real, puedes recuperar el poder. Toma el control de la situación y elimina la red de seguridad de tu ex. Comienza por terminar toda comunicación con tu ex por un periodo de 3 a 5 semanas, para sorprender completamente a tu ex, y demostrarle que no lo necesitas en tu vida. Tu ex piensa que todavía estás bajo su control, pero puedes mostrarle que no es así. Si le estás mostrando que estás bien con la separación y con ganas de seguir adelante, contigo fuera de su vida por completo, tu ex será incapaz de detener los sentimientos de añoranza y nostalgia. 2. Debe deshacerte de su red de seguridad. Tu ex probablemente te ha mencionado que le gustaría mantener la amistad contigo. Esto se debe a que le gustaría mantenerte como su plan B. Si las cosas no le salen bien en la vida individual, tu ex sabe que puede preguntar y tú regresarás corriendo. Pero, al no hablar con tu ex, estarás enviando un mensaje claro de que romper significa que te perderá por completo y que la amistad no es una opción. Esto trabajará en la psicología de tu ex y entonces se va a cuestionar al respecto. No volverás al chasquido de sus dedos. Si tu ex se pone en contacto contigo, debes mantenerte con calma e informal, y mostrarle que no sientes nostalgia por la ruptura o la vida sin él, o ella, comenzará a darse cuenta de que la ruptura fue un gran error. Entonces, has eliminado efectivamente su red de seguridad y le has demostrado que no estarás esperando. 3. Espera a que tu ex comience a perseguirte. El siguiente paso es dejar que tu ex vaya a ti. Si has seguido la regla de no contacto correctamente, es muy probable que vuelva a ti. Intentará cambiar el equilibrio del poder lanzándote pepitas de afecto o sacando viejos recuerdos. Es importante que te mantengas fuerte y no cedas. Tarde o temprano verás que se desespera más y se asusta de que te va a perder. Finalmente vendrá a ti pidiendo otra oportunidad. Puedes cambiar fácilmente el equilibrio de poder para hacer que tu ex te persiga. Comienza empleando la regla sin contacto. Hazle saber que no será su plan B al mostrarle que has decidido seguir adelante sin su presencia en tu vida y mantener todas las conversaciones tranquilas e informales. Se sorprenderá al darse cuenta de cómo es la vida sin ti. Antes de que te des cuenta, tu ex comenzará a perseguirte. ¿Sabías que el 90% de las personas no pueden recuperar a su ex, por no usar una estrategia de calidad, y probada? No tiene que ser tu caso. Te presento el método que te guiará en el proceso. Aprenderás qué hacer, y qué no hacer para que regrese a tu lado, seas hombre o mujer. Haz clic en el enlace que describe este video. Hazlo ahora. También, no te olvides de suscribirte.